Vamos a presentar a la invitada que tenemos en la jornada de hoy. Vamos a hablar de los sismos en nuestra provincia. Se nos movió el piso, como se suele decir, hace unos días nada más y en dos ocasiones. Dos sismos bastante interesantes, por decirlo de alguna forma. Pero en el análisis, o para hacer el análisis, está junto a nosotros Sol Tratt. Ella es licenciada en geofísica, además es becaria doctoral del CONICET. Un placer Sol. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás Sergio? Muy bien. Bueno, sí, siempre que hay un sismo, algún movimiento en la Tierra, acá estamos un poco para relatarlo. Y la particularidad de estos sismos, que fueron, uno fue el primero de abril, el día viernes, a la mañana, cerca de las ocho y media. Y el otro fue el día domingo, el 3 de abril, en la madrugada, cerca de las dos y media. ¿Y por qué un poco los vinculamos? Fueron dos sismos que ocurrieron al este de la ciudad de San Juan. Uno fue cerca de Maral, desde el otro cerca de Bermejo. Y los dos ocurrieron a una profundidad de, uno fue a 110 kilómetros y el otro fue a 123 kilómetros. O sea, estamos hablando de unos sismos que los llamamos de profundidad intermedia. ¿Y por qué hacemos esta división? Porque en San Juan, por ahí, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay sismos que ocurren en lo que decimos sismos corticales, que son en la placa sudamericana, que es básicamente donde estamos parados nosotros. Y hay otros sismos que son de profundidad intermedia y que ocurren en la placa de Nazca. Nosotros sabemos que la placa de Nazca se hunde o subduce, ahí lo vemos en la imagen, subduce. Entonces, básicamente podemos encontrar esos dos tipos de sismos. Los terremotos históricos como el del 44, el del 52, el del 77 y el último que tuvimos ese 18 de enero, fueron todos corticales y fueron terremotos de mucha magnitud y baja profundidad. Y eso hace que sean más destructivos que estos que presenciamos nosotros del 1 de abril y del 3 de abril, que fueron de profundidad intermedia y de bastante magnitud, de 5.1 y 5.2. Me iban a preguntar algo. Sí, ¿cómo es la injerencia de la profundidad en los movimientos? ¿Influyen y bastante? Influye bastante porque la magnitud a nosotros nos habla de la energía liberada. Si hablamos de un 5.1 o 5.2, es bastante la energía que se libera. Pero al estar hablando de profundidades de alrededor de 100 kilómetros, eso hace que el impacto y el daño y la intensidad no sea como los terremotos históricos que nosotros tenemos, que han sido de 7, de 6.4. Entonces, ahí los sanjuaninos tenemos que estar como un poco más tranquilos y decir, bueno, si es de profundidad intermedia, los daños no van a ser tan graves. Bien. Excelente. Ahora también quiero meterte en el tema porque además tu tesis doctoral se ha basado justamente en... La tesis de grado, claro. La tesis de grado que fue dirigida por Patricia Alvarado y en el contexto del gabinete de sismo tectónica, que es donde yo trabajo con el director de Gustavo Ortiz, que fue quien me llamó. Yo trabajé en esa tesis de grado con el mayor sismo de profundidad intermedia, que fue de 6.4. Fue el mayor sismo que se registró. No quiere decir que haya sido el mayor sismo que haya existido, porque uno evalúa desde el momento que existieron estaciones sismológicas y que los sismos se han empezado a registrar. Y un poco también el estudio de los sismos en general nos permite a nosotros entender qué es lo que está pasando, qué movimientos están ocurriendo y poder pensar en las estructuras que hay. Pensemos que nosotros no llegamos a 100 kilómetros de profundidad. Entonces esa información a nosotros nos permite conocer qué hay a esas profundidades. Por eso los sismos y el estudio de los sismos es tan valioso en ese sentido. Es muy interesante esto que marcás, lo de no llegar a los 100 kilómetros de profundidad. ¿Qué capacidad de análisis, no sé si es el término, existe para poder estudiar cada uno de los sismos en cuanto a la profundidad? Y es como que un poco esa es la geofísica y lo que trata de buscar la geofísica. Es como nosotros, como un cuento de Julio Verna, no vamos a hacer un pozo que vaya al centro de la Tierra. Pero sí tenemos información a partir de las señales que recibimos y que nos permiten evaluar qué hay en el interior. Por algo sabemos que existe una corteza, que existe un manto y un núcleo. Y eso viene de estudiar los sismos también. Entonces es súper potente, digamos, obtener esa información y el trabajo que se hace desde la sismología y desde la geofísica en general. Seguro. Quiero ir un poquito más atrás en el tiempo, pero no tanto. Nombraste el 18 de enero, del cual todos nos acordamos. Lo tenemos muy, pero muy patente y muy cerca. ¿Eso ha generado la apertura de un nuevo campo de investigación, digo, por lo que ha sido la zona en donde se ve el epicentro? Tal cual. Es lo que vos decís. O sea, cada sismo trae una cantidad de información que es, digamos, impresionante y que es muy rica. Y de hecho, todos los investigadores, una vez que ocurre un sismo así, se sienten como atraídos y en la búsqueda un poco de las trazas, de los registros que dejó ese sismo, tanto desde la parte superficial. Ahí, por ejemplo, un sismo del 18 de enero fue superficial. Entonces fuimos y buscamos, como se ven ahí en los videos, como un poco las huellas que deja el sismo en la Tierra. En este caso, que son sismos de profundidad intermedia, no llegamos a ver eso, no llegamos a ver roturas. Entonces, la forma es a través de las trazas sísmicas que nosotros accedemos a esa información. Bien, bien. No se puede predecir, esto ya se sabe, al menos hasta ahora, pero siempre me parece interesante, como para cerrar, dejar el mensaje de que estamos en una provincia totalmente sísmica, los movimientos son algo comunes y tenemos que acostumbrarnos, aunque nos cueste. Y lidiar con eso y no tenerle miedo, como siempre, sino asumir y seguir con un tipo de construcción sismo resistente, que de eso se encargue Limpres también, con Patricia Alvarado a la cabeza. Entonces, como, bueno, eso, digamos, cada zona, cada territorio tiene sus riesgos y sus peligros. A nosotros nos tocaron los sismos, a otros les tocaron los volcanes. Entonces, saber lidiar y no tenerle miedo y, bueno, van a seguir ocurriendo. Es parte de nuestra cotidianeidad. Bueno, ojalá que pronto sepamos cuándo. Sí. Es el gran deseo. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, Sergio. Un verdadero placer.